Mostrarán todo lo aprendido. Este viernes 24 y sábado 25 de noviembre serán los conciertos de fin de año de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, donde los estudiantes darán a conocer un gran repertorio. Se realizarán en el Teatro BMS en el Distrito de Daniel Flores a partir de las seis y media de la tarde. La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón le invita a los conciertos de fin de año. En estos conciertos ustedes podrán disfrutar de la música de todos nuestros conjuntos. Los mismos se realizarán el día 24 de noviembre y el día 25 de noviembre en el Teatro BMS. La entrada es gratuita y es abierta a toda la comunidad. Esperamos que nos puedan acompañar y disfrutar de la música de todos nuestros conjuntos. El día viernes se estará presentando el taller coral, las flautas dulces, la camerata elemental, la banda inicial, la banda elemental y la orquesta intermedia. El día sábado 25 tendremos al canto infantil, el trío de cuerdas, la camerata inicial, el ensamble popular, brunca jazz y la banda sinfónica. En estos conciertos disfrutarán de música de todo tipo y de todos los estilos. Esperamos que nos puedan acompañar. Viernes 24 y sábado 25 de noviembre, 6 y 30 de la tarde, Teatro BMS. La entrada es gratuita.